La mayoría de pacientes que vienen al Centro de Terapia Celular Perú por un tratamiento de artrosis presentan problemas relacionados con la edad y factores genéticos, como es el caso de Narciso, de 37 años, que viene con un diagnóstico de artrosis severa en la cadera derecha. Soy la doctora Fanny Salvatierra, especialista en medicina regenerativa. Soy Narciso Ramos, vengo de Chancay y hace cinco meses me diagnosticaron artrosis de cadera. Sentía al principio unos dores muy intensos en la pierna, tomaba pastillas, me pasaban por ratos el dolor. Entonces, llegué a un punto donde ya las pastillas ya no me hacían efecto. Acudí a un traumatólogo para que me explicara qué es lo que tenía. Haciéndome unas placas, el traumatólogo me dijo que tenía artrosis de cadera, a lo cual me receptó algunas pastillas para calmar el dolor y que hiciera terapias físicas. Pero las terapias físicas no me curaban del todo, solamente disminuían el dolor y yo no podía estar así. Hasta que un día vi en televisión, en ATV+, sobre terapia celular, que hacía medicina regenerativa. Vi algunos testimonios de algunas personas que ya habían ido a hacer el tratamiento. Entonces, llamé a terapia celular, pedí una cita y cuando llegué aquí me atendió la doctora Salvatierra. Me explicó cómo consistía el tratamiento. La doctora Salvatierra, al ver todos mis exámenes, entonces concluyó que si era una artrosis de cadera a nivel 3, la cual no me permitía caminar bien, sentía mucho dolor, a tal punto de llegar a usar bastón, porque sentía mucho dolor, entonces la doctora concluyó con que sí había solución para mi problema. Cuando la artrosis se encuentra en grado 1, los dolores son leves, no son frecuentes, incluso puede pasar desapercibido por el paciente. Pero cuando se encuentra en grado 3, suele ya ser muy preocupante, porque los dolores son muy intensos, son más continuos, a tal punto de poder limitar al paciente en diversas actividades. Y si hablamos de una artrosis severa de cadera, es porque el cartílago de la articulación se encuentra deteriorado, a tal punto que puede generar la fricción entre la cabeza del fémur y la cavidad del acetábulo, irradiándose hacia la zona de la ingle, la cara anterior del muslo y abarcando también la zona glútea. Todos estos síntomas presentaba nuestro paciente, es por ello que lo más indicado en su caso era la aplicación del factor de crecimiento celular, más el ozono y la aplicación del láser de alta intensidad. El factor de crecimiento celular son diversas proteínas que van a ser infiltradas en la articulación dañada. Estas proteínas son obtenidas del ultrafiltrado del plasma y son las que van a iniciar el proceso de regeneración, que junto con el ozono van a mejorar el proceso inflamatorio de dolor, oxigenando toda la cavidad interna. El láser de alta intensidad por su alta potencia se debe aplicar una vez a la semana, con el objetivo de poder acelerar el proceso de regeneración y desinflamar tejidos profundos que se encuentran en esta articulación. Desde la primera sesión mi mejoría ha ido bien, ahora ya puedo dormir tranquila en la noche, ya puedo descansar mejor, ya puedo hacer varias cosas, que antes no la podía hacer, ¿por qué? Porque me costaba mucho, el dolor era muy intenso. Entonces a partir de aquí de la segunda sesión, la doctora me ha dicho que ya viene una terapia física para complementar lo que me está haciendo, el tratamiento que estoy haciendo, para poder que los músculos comiencen a activarse y comenzar a hacer una vida un poco más normal. Narciso manifiesta que después de la primera sesión disminuyó bastante el dolor. Con la experiencia que tenemos en Terapia Celular Perú, en estos casos severos, sabemos que la recuperación es progresiva. A él se le indicó tres sesiones. Hoy es su segunda sesión y deberá retornar en un mes para culminar su tratamiento. Por la eficacia de la medicina regenerativa en enfermedades osteomioarticulares, estamos seguros de que Narciso recuperará la funcionalidad total de esta articulación. Si usted padece de artrosis, ya sea en cadera, en columna, en rodilla o en tobillo, pueden llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Somos Terapia Celular Perú, especialistas en medicina regenerativa.